Eeeh... ¿Y qué pasa, savería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Bayern y vamos a continuar seguimos en el mercado y seguimos seguimos, seguimos, seguimos en el mercado y seguimos en agosto, en verano todavía buscando terminar esta plantilla, esta plantilla que realmente no vamos a terminar en este mercado ni de coña principalmente porque no tenemos presupuesto y porque no vamos a recibir ofertas por los jugadores que están transferibles, ¿vale? Eso es una realidad Hay varios jugadores transferibles, como decía Neuer es uno de ellos, 120 millones por él Neuer podría salir De hecho está a punto de salir Si sale Neuer, pues sí que podríamos hacer fichajes Pero si no, no, en fin, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, fichar al cuarto central Os pregunté si queríais a Mina Ha habido de todo en comentarios, evidentemente Hay algunos que me habéis dicho que ficha a otros jugadores Hay otros que me habéis dicho que ficha a Mina Yo he visto mucho Mina No he contado, no he contado los comentarios Que me han dicho que ficha a Mina y los comentarios Que me han dicho que ficha a otro jugador Pero yo he visto mucho Jerry Mina A los comentarios, ¿vale? Y la verdad, es lo que comenté, es un jugador Podríamos decir Exclusivo De este modo carrera Porque es después de la actualización del mercado de invierno Y Yo creo que es un jugador que deberíamos tener Y como digo, me habéis dicho que Yo he visto mucho Jerry Mina a los comentarios Y nada Yo quiero ficharlo Muchos de vosotros me habéis dicho que lo fiche Así que me parece un buen jugador para fichar ¿Vale? Como cuarto central ¿Qué más? Pues ahora veremos Ahora veremos qué más Que no es poco No es poco porque Me habéis dicho bastantes jugadores para fichar Me habéis dicho muchos jugadores para fichar Pero todo va a depender de las ofertas que vayan llegando ¿Vale? Y de los jugadores que vayan saliendo del equipo No, no le voy a poner No le voy a poner cláusula a Jerry Mina No, me parece una tontería Estoy pagando yo ahora la cláusula Para que llegue otro y me pague ahora Sabes, a ver Esto está bien así Yo creo que el sueldo lo voy a intentar poner en 150 Y como me va a decir que no Porque es imposible Es que es imposible Es que es imposible tío Es que es imposible No se le puede tocar nada Nada se le puede tocar Pues nada Fichamos a Jerry Mina ¿Vale? Algunos estáis de acuerdo Otros no Yo creo que es un jugador interesante Es un jugador interesante Y que yo creo que deberíamos ver en este Modo carrera ¿Vale? Pues Jerry Mina ha fichado como cuarto central Y ahora ¿Qué nos queda? Pues ahora nos queda esperar Realmente ahora lo que nos queda es esperar ¿Hay jugadores que pueden llegar? Sí, evidentemente pueden llegar jugadores Podría llegar aquí un centrocampista Para quitar a Rudy Podría llegar un delantero Para quitar a Wagner Pero sí que es verdad que Wagner es un jugador Al que no podemos vender Rudy tampoco Así que No me sale rentable en este momento Fichar a jugadores para sustituir Ni a Rooney Ni a Rooney no Ni a Rudy Ni a Wagner Así que de momento yo lo dejaría Así como está ¿Vale? ¿Qué más? En la alineación titular Tenemos a Robben Tenemos a Ribery Jugadores que Pueden salir Son jugadores que pueden salir Si llega una oferta por ellos Ficharé un recambio Si no Pues evidentemente no No voy a tener Por ejemplo A Robben Y a Salah Por ejemplo No voy a tener a Robben y a Salah Por ejemplo En plantilla O Ribery Insigne Si llega una oferta Y vende a Ribery Pues entonces ficharé a Insigne Si no No Caso de Vidal Caso de Vidal Pues más de lo mismo Vidal puede salir Si llega una buena oferta por él Lo vendemos Y fichamos a Kanté Y si no pues nada ¿Qué más jugadores pueden salir? El portero suplente Ulrich Me habéis dicho algunos porteros Me habéis dicho por ejemplo a Fariñez Fariñez Lo tenemos en el modo carrera de Milán ¿Vale? Después me habéis dicho también Creo a Kepa Kepa lo tenemos en la Superliga Mundial Me habéis dicho porteros que ya tengo en otras series ¿Vale? Si tengo jugadores Si hay jugadores que tengo en otras series No los voy a fichar aquí también ¿Vale? Quiero variar un poco Los jugadores ¿No? Lo intento siempre Tener jugadores distintos En las distintas series ¿No? Entonces bueno Me habéis dicho unos cuantos porteros Podríamos mirar alguno Pero bueno Algunos me habéis dicho también Que opte por Por Christian Fruch Bueno Este jugador Fruch Este Que además El contrato acababa en 12 meses Y se lo iba a renovar En este episodio ¿Vale? Para que lo vieseis Eh... Bueno pues Es que poco más La verdad Es que La verdad es que poco más No hay que tocar mucho más en el mercado Lo que digo Si vamos recibiendo ofertas Por los jugadores que son así mayores Eh... Los vendemos Y fichamos jugadores más jóvenes Pues Es la opción ¿No? Es la idea Para el episodio de hoy Tened en cuenta Estamos ya en el tercer episodio Y aún estamos en julio Vamos a entrar ir rapidito ¿Veis que ahora mismo Estamos sin presupuesto? Estamos sin nada Ahora mismo no podemos hacer nada Pero sí que es verdad Que nos van a dar ahora Nos van a dar ahora Unos 100 millones Por... Por Noyer Así que eso también hay que tenerlo En cuenta Vale pues Pues eso Estamos bastante bien Tío Estamos bastante bien Vale Noyer vendido 111 millones Nos han dado por... Por su venta Bien Tenemos oferta por Watten Vamos a rechazar Y nos vamos a olvidar De esta oferta Esta de Vidal Tengo que reconocer Que me equivoqué Rechazándola Tendría que haberla negociado Y ver si hubiésemos podido sacar Algo por Vidal Pero en ese momento No lo planteé La verdad No lo planteé Esa opción Opción que sí debería haber planteado En fin Os comento así por encima Los jugadores que están Al máximo de su potencia ¿Vale? Tenemos a Ulrich Boateng Jordi Alba Vidal Rudy Robben Muller Lewandowski Wagner Y Ribery De todos estos Yo creo que fijos Son Boateng Jordi Alba Y Lewandowski Robben se podría cambiar Por otro Vidal también Y Ribery También Pero Boateng Con 87 de media Es uno de los mejores centrales Que podemos tener De hecho Por debajo de los 30 años Es Tras Hummels El que más media tiene Así que Boateng es Inamovible Jordi Alba Es el lateral Con más media de juego Junto a Marcelo Y Alexandro Y Después Lewandowski Con 91 de media No es el mejor Devantero Que Suárez Con 92 Pero vaya Casi Casi No Está bastante bien También Lewandowski Así que nada Nos queda esperar Nos queda simplemente Esperar Vamos a hacer una cosa Y va a ser Ponerle doble entrenamiento Al portero ¿Vale? De momento Aunque queramos Fichar un portero suplente Bueno ahora Con el dinero de Neuer Si Iba a decir No tenemos presupuesto Ahora con el dinero de Neuer Si tenemos presupuesto Para fichar un portero suplente Pero vamos a poner a Cristian Tío Si porque lo vamos a llamar Cristian Cristian para los amigos Cristian tiene 67 de media ya Y lo vamos a seguir entrenando Tío porque me parece Un jugador interesante Tiene un potencial Ya os comenté en el episodio anterior De 86 Que es un potencial muy bueno Para ser suplente Y la idea es que suba Como a 75 de media O algo así Yo creo que Puede llegar rápido Si yo creo que puede llegar Más o menos rápido A unos 75 de media Que es cuando ya empieza a ser Bastante interesante Ya un portero Que tiene 75 de media Tiene 18 años Que tiene Cristian Y tiene 86 de potencial Pues evidentemente Es un jugador Bastante interesante Oferta por Müller Müller es interesante También de ver Porque Müller tiene 27 años Y también está al máximo De su potencial Pues oye Müller Es un jugador que podría salir Müller es un jugador Que podría salir Me dice ahí hasta 83 millones Vamos a pedir Oye Por probar No perdemos nada Por probar No perdemos nada Hasta 80 millones Me dice que puedo pedir Pues Mira no te voy a pedir No voy a pedir 80 millones Porque no los van a pagar Pero 78 Vale La cláusula esta Me importa bastante poco Y te bajo a 75 Te bajo a 75 Me sube a 56 Ahí trato No, no hay trato Guardiola Súbete un poquito más Anda Súbete un poquito más Pep Pep Sube un poco No Bueno Y me decía hasta 83 He llegado a pedir 10 millones menos De lo que me decía El propio juego Así que Si no los pagan Es porque no quieren Y ya lo hemos comprobado Con otros jugadores Que muchas veces No quieren pagar más Llega otro equipo Y te paga lo que pides Ulrage Hostia Si Ulrage Tiene oferta Pues Igual Ulrage sale Y entonces Si tendríamos que fichar Un portero Si Ulrage sale Evidentemente Si tendríamos que fichar Un portero Vamos a pedir Ahí decía 11 millones Por él 11 y pico Creo que decía Vamos a pedir 11 Seguramente lo van a pagar ¿Verdad? Van a pagar esos 11 millones Vale No me parece mala idea No me parece mala idea Vender a Ulrage Vale Lo vendemos por 11 millones E intentamos traer un portero Que tenga un poco más de media Y aunque sea un poco más mayor Me da igual que sea más mayor Porque tenemos a Cristian Que va a venir apretando Desde atrás Vale Vamos a mirar un momento Voy a mirar un momento Mejor dicho Y a ver A ver que encuentro Vale Voy a mirar A ver que encuentro Vale Vamos a continuar Vamos a continuar Y yo mientras Voy mirando por aquí A ver Posición Portero Voy a buscar Me da igual La edad Realmente Pero lo que quiero Es que tenga De valoración mínima 80 ¿Vale? Que tenga 80 De valoración Y voy a poner Que tenga de edad 28 años mínima ¿Vale? Un jugador No quiero que sea un jugador Joven ¿Vale? No No porque si es joven Me va a costar más caro Vale Kiko Casilla Mira Kiko Casilla Podría ser una buena opción Kiko Casilla Tiene un precio Bastante bajo Puede ser un portero Interesante Lo que digo Busco un portero así Un portero que tenga ya Una media interesante Un poco más que Ulrich Si puede ser ¿No? Que tenga 80 de media Por ejemplo Y Y Que sea Que sea mayor Porque me va a salir Más barato Evidentemente Tenemos aquí la opción De Onana 78-21 Hombre También es otra opción Fichar a Onana Y olvidarnos de Cristian Pero yo quiero Quiero darle una oportunidad A Cristian Tío Yo quiero darle Una oportunidad a Cristian Onana tiene 85 de potencial 78 de media Evidentemente Ahora mismo Tiene mucha más media Que Tiene mucha más media Que Cristian No sé La verdad No sé La verdad Tío No sé qué hacer No sé qué hacer Y como no sé qué hacer Pues Tener los comentarios Ahí para algo Dejadme en comentarios Qué es lo que Creéis Que deberíamos hacer Por aquí vemos Algunos jugadores Vale Hay jugadores interesantes Por aquí Pero bueno Ahora mismo No me interesa Ninguno En este momento No Vamos a mirar Bueno Onana está ahí Y lo que digo Dejadme en comentarios Que opináis Si queréis Que fiche a Onana Si queréis Que le dé una oportunidad A Cristian Y que fiche A Kiko Casilla Bueno Kiko Casilla Porque es el primero Que he visto Y porque Bueno pues Es jugador del Madrid Canta bastante En la vida real Y a lo mejor En el FIFA Canta menos No sé A ver Las cosas como son Tío La vida real Canta bastante La realidad es esa Vamos a añadirlo Al centro de traspasos Vale Y de momento Lo dejamos así Con Kiko Casilla Aquí en lista Y con Onana Y dependiendo De lo que me digáis En comentarios Ficharemos a un jugador U otro También va a depender Eso de que Ulrich Salga Yo he aceptado La oferta Ahora solo queda Que acepten Que lleguen a un acuerdo Y Ulrich Y Ulrich firme el contrato Con su nuevo equipo Seguimos con los entrenamientos Christian va a seguir Que suba No, no va a subir No va a subir No va a subir No va a subir Bueno Está en 67 Está bajo Está bajo Pero bueno Ya veremos 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 si sube Y veremos Cuanto de rápido sube Eso también va a ser importante Seguimos Ulrich vendido Vale Pues ahora si es necesario Si o si Fichar a un jugador 29.800 por Robben A ver Me gusta la oferta por Robben Pero me parece insuficiente Hostias Es que Es que el valor de Robben Es que El valor de Robben Es el que es El valor de Robben Es el que es Es el que es El valor de De Arjen Robben Pues No esperaba yo esto No esperaba yo esto Ni muchísimo menos Pensaba que el valor de Robben Era más alto Pensaba que era más alto Pero hay que tener en cuenta Que tiene 33 años Y hay que tener en cuenta La situación A ver Estoy Estoy aquí parado Porque estaba aquí Buscando ya jugadores Estaba ya aquí Mirando jugadores Vale Tengo ya aquí Algunos elegidos Tengo algunos elegidos Vale También tenemos uno ya en lista Que es Eriksen Que no es extremo derecho Pero Podría llegar a Podría jugar en el medio Y que James Jugase en banda 35 Pues ya está 35 millones por Robben Es más o menos Lo que me decía ahí Me decía 36 y pico Un millón No va a solucionar nada Así que Parece que vamos a vender A Robben Si vendemos a Robben Hay que ir a por otro Y ese otro Tiene nombre y apellidos Christian Eriksen Christian Eriksen Yo creo que Yo creo que es el elegido Yo creo que es el elegido También También me habéis dicho A Sané Sané me parece interesante Sané tengo que decir Que me parece bastante interesante Voy a buscarlo De hecho a Sané Sané sí que es verdad Que tiene un poco menos de media Pero con la actualización De invierno Con la actualización De invierno Debería tener más ¿No? ¿Cuánto tiene Sané Con la actualización De invierno? No lo sé No lo sé No lo sé Estoy buscándolo 84 de media Está por la izquierda Pero también podría jugar En la derecha 84 de media 92 de potencial Eh Hola Sané Hola buenas Sané Somos el Bayern Un equipo que ficha Jugadores de la Bundesliga Y jugadores alemanes Y te queremos fichar Te queremos fichar Leroy Sané Te queremos fichar Pero que locura es esta Que locura es esta No sabía que tenía Tanto potencial 92 de potencial Realmente sí que sabía Que tenía tanto potencial Lo que no sabía Es cuánta media Le habían puesto Con el app de invierno Sané Vente para acá Sané Vente para acá Voy a esperar Vale Voy a esperar a vender a Rubén Y en cuanto venda a Rubén Ficho a Sané Vale Automático Automático Vendo a uno Ficho a otro De hecho Podríamos dejarlo ya Para firmar el contrato Podríamos dejarlo ya Para firmar el contrato Eh Entre 60 y 90 Barato no va a ser Barato no va a ser Pero tiene 21 años Y 92 de potencial Es que Es que es una locura ¿Sabes? Cantidad para traspaso 50 80 Vale 80 Y la cláusula De futuro traspaso La cláusula De futuro traspaso Me parece perfecta Porque yo a este jugador No lo voy a traspasar En el futuro Así que me parece Algo Perfecto He ofrecido 50 Voy a subir De 29 a 70 Vaya Pep Te acabo de subir 20 millones Si tú no me bajas Un euro ¿Qué es esto Pep? Pep No nos estamos No nos estamos Entendiendo Eh Pep No nos estamos Entendiendo Antes no Antes no No has querido Pagar por Mulder Y ahora me estás Haciendo pagar Demasiado por Sané Vale Vale He subido 5 más Eh Vale 75 millones Pues Sané Ahí ha aparcado Vale Ahí ha aparcado Hasta que vendamos a Robben Porque si ahora Lo de Robben No se hace Si Robben acaba Rechazando el contrato Nos comemos a Robben Y nos comemos a Sané Y si Sané es muy bueno Pero tener tantos jugadores Pues no me No me interesa Está deseando iniciar La negociación del contrato Espera un poco Espera un poco Que estamos a punto De vender a Robben De hecho espero que Antes de llegar ese partido De Dortmund Hayamos ya negociado Con Robben Y con Sané No pues Robben ¿Qué pasa tío? ¿Qué te pasa Robben? Bueno Robben va a jugar Su último partido A lo mejor estaba esperando A jugar su último partido Y ahora decide irse No lo sé Bueno aquí estáis viendo La cantidad de fichajes Que hemos hecho No son pocos Los fichajes que hemos hecho Y hemos hecho Fichajes en todas las posiciones Hay que decir Hay que decir Que se ha apagado el mando No hay que decir que Que había tres jugadores Que había que sacar del equipo Porque ya los habíamos usado En otras series Que eran Neuer Hummels Y Álava Pero aún así Hemos hecho unos cuantos fichajes Y quedan por hacer Y quedan por hacer Bueno Robben Que no sé Está aquí esperando con la Roma No sé qué No sé qué está esperando La verdad No sé qué están esperando La verdad Partido contra el Dortmund Supercopa de Alemania Oye pues vamos allá Primer partido de Primer partido oficial De la serie Y vamos a ver Qué tal va Yo espero que vaya bien Yo espero que vaya bien Vamos allá Nos ha tocado fuera Cosa que puede hacer Que perdamos Perfectamente Pero bueno Confío en ganar Gol de Huz Minuto 3 de partido Minuto 3 de partido Alucinante Asombroso Azpilicueta empata Me gusta Me gusta que Azpilicueta empate Es su primer gol Leibandowski marca segundo Oye me parece perfecto Me parece perfecto Sabéis que estoy pasando Un poco de partido Estoy mirando ya aquí Extremos izquierdos Coma marca el tercero Y Huz que vuelve a marcar Espérate que todavía empata El Dortmund Pues no empata el Dortmund Pues les hemos remontado De un 1-0 ahí En el minuto 3 A un 1-3 Y ya después Ese gol ahí De Huz Que les ha servido de poco 2-3 Victoria La Supercopa Victoria con remontada Oye muy bien Les hemos metido 3 goles fuera de casa Oye me parece Me parece bastante bueno Me parece bastante Bastante bueno Vamos a Vale Eso Vamos a vender a Robben Y vamos a fichar a Sané Pues venga Sané va a llegar Robben ha jugado su último partido Esa Supercopa Que además ha ganado Y vamos a fichar a Sané Que va a ser su sustituto Sané Que pone que actúa Como extremo izquierdo Aquí en Show FIFA Estoy mirando Y tiene la misma valoración Como extremo izquierdo Que como extremo derecho Así que No hay No hay ningún problema Vale pues aceptamos esto Duración de contrato 4 años Vamos a intentar que sea un 5 Son 5 Perfecto No quiere añadir cláusula Yo tampoco Y vamos con el sueldo 200.000 me quiere clavar Un millón Por jugar 5 partidos Y 2.600 de prima de contrato Vamos a aceptarle Y ya está Fichado Leroy Sané Fichado Pedazo de fichaje Pedazo de fichaje Leroy Sané Sin duda Y bueno pues Ahí está Ahí está tío Perfecto Me parece un muy buen fichaje Este que Este del héroe Sané Y Arrimina 81 de media Para los que decíais Que eran muy caros Es coña vale Es coña vale A ver si alguno Se lo va a creer Y se va a liar aquí ¿Qué tiempo llevamos? 19 minutos Vale Bien Es un buen tiempo Y ahora solo nos queda esperar Como decía antes Nos queda esperar A que lleguen ofertas Y nos queda O me queda a mi en este caso Esperar a ver Vuestros comentarios Sobre el tema portero De si ficho Un portero Pensando en el futuro Y nos olvidamos de Cristian O fichamos un portero Más experimentado Con media Como es Kiko Casilla Y esperamos A que Cristian Dele salto De calidad Que ese salto Lo vamos a impulsar Nosotros con los entrenamientos Bueno Robén Ahí con la equipación De la Roma Informe final Sobre Kiko Casilla Vamos a verlo Pero vaya Kiko Casilla 80 de media Efectivamente 80 de media Y poco más Poco más Lautaro Martínez Es un jugador Al que le tengo ganas Y que seguramente Fichemos Cuando venda a Wagner ¿Vale? Seguramente Cuando vendamos a Wagner Ficharemos a A este jugador Rafinha 5 millones 200 Venga voy a aceptarlo Voy a aceptarlo Porque ahí me está diciendo Hasta 5.300 Sé que el valor es 6 Pero me está diciendo El juego que no pida Más de 5.300 5.200 me han ofrecido No me lo voy a pensar Mucho más ¿Qué más podemos hacer? Pues vamos a avanzar Un poco más A ver qué nos cuenta Vamos a avanzar Un poco más Y... Hay algo más No me vas a enseñar Nada más Y algo siguiente Que tenemos es Liga Tenemos Liga ya Ahí el 18 de agosto Pues parece que vamos A llegar a ese partido De Liga Y parece que no va a haber Nada más Pues nada Pues parece que nos va a quedar Un último episodio En el mercado Último episodio Oye tío ¿Qué les pasa con Bernard? Que no está cedible Voy a bloquear ofertas Voy a bloquear ofertas Porque están muy pesados Eh... Que... Que bueno Que lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Va a quedar un último episodio De mercado Pues no No lo vamos a dejar por aquí Porque tenemos oferta Por Ribery Hostias Hostias Es que el valor De Ribery De Robben Está en la mierda Es que está en la mierda Vamos a intentar vender a Ribery Venga 22 millones 22 millones Ribery Bueno Tiene 34 años Y otra vez Guardiola Otra vez Guardiola Pero Guardiola Págame lo que te pido Que yo te he pagado con Sané Págame lo que te pido 21 800 tío No te bajo mucho más de 22 Págalos joder Págalos Págalos Pep Joder Lo que le cuesta a Pep Soltar eh Pero bien que pido con Sané Bueno Ahora si lo vamos a dejar Parece que a Ribery Lo vamos a vender Si vendemos a Ribery Yo creo que tenemos presupuesto Para fichar a Insigne Vamos a mirar La estimación que nos dice el juego Uf 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 Carito Carito Pero yo creo que si podríamos llegar eh Yo creo que si podríamos Llegar para fichar a Insigne Y con Insigne Con Sané Con Azpilicueta Con Jordi Alba Y con Curto en el once Tendríamos un equipazo Para luchar por el triplete Esta temporada Espero que os haya gustado este episodio Vale Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Si veo muchísimo apoyo en este vídeo Este fin de semana Acabamos el mercado Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!